Jesús Para recibir mis palabras Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Bendito Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Y por todo lo que has hecho Y por todo lo que has hecho Y por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Bendito Salvador 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 Veneno, salvador Ay, mamé, no Que las palabras no me alcanzan Pero es decirte lo que siento Bendito salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Yo te agradezco Para todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Bendito salvador Por todo lo que has hecho Te amo Te amo, Jesús